que pasa polleros, así que estamos aquí de vuelta con let's play a young adder tech, hoy vamos a volver a hacer chrome de trial o trial, en inglés así de patatero ya lo sabéis y bueno en el anterior pues hice chrome de trial, os demostré, bueno hice un poquitín para que lo veáis y hoy voy a hacer chrome de trial con los dos modos y cómo va a ser eso, pues bueno voy a grabarlo, voy a pasarlo a cámara súper rápida, el modo es que cuando sale kaliga en modo elite, así cuando suelta, bueno puede soltar la llave para poder coger el arma que queramos de la vitrina y el segundo modo es cuando sale kaliga con todos sus súbditos, así con la dominion, de todos modos van a ir a cámara rápida, no perdáis detalles, no es muy complicado pero por lo menos para que veáis cómo se hace, de todos modos, cada rato se tarda entre media hora y tres cuartos de hora, así que lo pasen rápido para que el vídeo dure entre 20 minutos y media oreja, así como como es así siempre, let's go to the body, vamos a darle esto y a darle caña a mi acción que ta que ta que haga la pata abajo, ahí lo vais, volvamos para adentro y nos vemos adentro con nuestro medio vamos a darle caña a mi acción vamos a darle caña a mi acción 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 y me acción me acción a mi 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 acción es si está en un boss que lo hemos hecho en el primer modo en el modo normal así que vamos a por ahí un segundo que se me cargue xyachty battery y vamos a darle un poco de candela de amor en rama de jarabe de palo como quieras llamarlo dejamos que no duerma que él active su mierda el activa y vamos de cariño la moda jarabe en palo no pasa nada que invoque lo que le dé la gana que invoque lo que le dé la gana cuando me salgo de aquí que me da yuyu no muere ya haya muerto y nos ha soltado una llave nos soltó la llave y la llave vamos a coger en un arma para nosotros aquí tengo la llave podemos abrir la vecina que no dé la gana pero como la mina que me hace falta esta pues abro esta veis que haré ahora mismo yo tengo mejor arma vale mejor arma pero pero si consigo otra vale la fusiono ahora mismo vamos a dejar voy a cogerla vale veis y llame la alarma bueno chicos voy a salirme y voy a entrar otra vez en el segundo modo para que lo veáis ahora volvemos Música ¡Gracias por ver! 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 ¿Veis? Tengo un bandera esta No me la cojo Ahora no me interesa coger Luego si vuelvo Bueno, veré a ver si consigo otra llave No suele sortar caliga llave enseguida Pero Si con suerte cae, mejor Y si os habéis de cuenta Contraba, así que he entrado, he subido Entré con 37 y ya tengo 39 Y cuarto Y he muerto de otra vez Bueno pues Bien, veamos lo que me ha sortado Me ha sortado el nombrero Ahora que yo tengo el mejor, el caco Evasión Ah, pero el pilavote Eso está todo el plato Esto, Maggi Resi Maggi Bu Y HP Buah, come Tardo mucho ponérmelo Y esto, Crítico Astral y HP Nada, que tengo ya abajo Pues ya está todo Gracias, Chica Y como subió 39 Ya me irán a dar cositas Ah, va a carma, vale La Groque Voy a ir con alguien Hacerme La 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 Groque Que son muy importantes Y dan cositas Muy interesantes Veamos a ver Casi nada Casi nada La cuadra está Tal cual se hacen En Drownic Cave O DC Para los amigos Yo que no sé Si Aquí abajo Me pierdo Bueno, pues ya está Bueno, chicos Aquí vamos a acabar El episodio por hoy Hoy ha sido Full Chromedia Trial Para que veáis los dos modos Y bueno Y casi a 40 A ver si en el próximo Tío a 40 Voy al T-Ride A DC Y a ser más cosillas Nos vemos En el próximo vídeo Adiós T-Ride Gracias por ver el video.